Tanto lo quisiera tener ahorita De tu sentirlo santo O besarte en los labios rojos Y modarte en la boquita Continuamos acá para todos ustedes En Somos Televisión También en Somos 93.5 A quienes nos están escuchando en Cavares Miren, 8 meses Y 24 días Sin agua y no les pasa Tampoco el aseo En la Mata Sur nos acaban de reportar Numa Colmenares, nos lo pusieron fácil Es más común decir en la entidad Donde no hay agua es que donde hay Así que la gente necesita agua A echarle pichón A echarle pichón ya no hay excusa Porque los planetas están alineados Porque no hay excusa Consigan y resuelvan el tema Del agua No hace como hicieron el recreo El fin de semana pasado Que cuando los vecinos Tienen agua, saltaron a cerca Llegaron a la estación Estaba apagada porque no había nadie Así que a ponerle reparo Débora Balecillo está acá con nosotros Nuestra primera invitada de hoy Buenos días profesora Buenos días Y comienzo con esto ¿A un educador de la UCLAN Le alcanza para comprar olingoticos? Como dice el gobierno Imposible ¿Por qué? El titular que es la máxima categoría Que tiene años de servicio Experiencia Que está ya por salir de la universidad Porque acumuló el tiempo establecido Para su jubilación No llega a dos salarios mínimos Lo más delicado de estas situaciones Que se está pisoteando la meritocracia Pareciera que es pecado prepararse Exigirse como profesional Educarse para dar lo mejor En lo que es el aula de clase Porque en la medida en que yo logro Una especialización Eso mismo lo voy a impactar yo En el aula de clase Nosotros iniciamos carrera académica Con la categoría de instructor De allí pasamos a la segunda categoría Que es la de asistente presentando un trabajo de ascenso Se evalúa Si es aprobado el trabajo de ascenso Paso a la siguiente categoría Y por supuesto el pasar Significa tener mejor salario Es el deber ser Aunque la frase sea antipática El deber ser El deber ser Porque eso está previsto En la ley de universidades Sin embargo Para los docentes Comenzó el vía cruz y salarial Con el ministro de educación Para ese momento Samuel Moncada Él hizo una nivelación Nunca vista En la historia De la educación universitaria Él le dio más salario Al instructor Que es el que inicia Carrera académica Y el porcentaje Al titular Fue menor O sea Nunca habíamos visto Esa realidad En nuestra casa Pero ahora Usted nos ha evaluado Y pregunto El promedio de notas De todos esos hipótes Que han sido sin ministro Pregunto No, no El promedio de notas Bueno Habría que preguntarse También hasta que lograron Desde el punto de vista Académico Formarse Cuáles son sus cursos De especialización Un estado Que no valore La educación Es un estado Que precisamente Le está negando Al país La posibilidad De transformarse Porque allí En el nivel De universitario Es precisamente Donde Delineamos Definimos Hacia dónde Vamos como país Tenemos que recordar Que el docente No solamente Se confina Lo que es el aula De clase El docente Hace investigación Hace extensión Propone soluciones A los problemas Acompaña a las comunidades A través de la extensión En las dificultades Que se le puedan presentar No solamente Es dar clase Y eso es lo que Quizás no se ha entendido Que los docentes Universitarios No nos arrodillamos No, porque nosotros Creemos en la pluralidad Debe existir la pluralidad Para que exista democracia Porque si todos Vamos a pensar O alinearnos Políticamente En una sola dirección Entonces no es democracia Democracia es Pluralidad Aceptar Respetar Al contrario Aunque piense Diferente Evaluar precisamente Al contrario Por su talento No por su posición Política Evaluar al contrario Porque tiene méritos Para estar En posiciones Mejores ¿Tú has algo que celebrar La UCLA estos días? Bueno Arriba 56 años Es reconocer precisamente Que nuestra casa de estudios Ha abierto camino Ha generado un espacio De referencia A la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarez Es una universidad Respetada Sus egresados Son bien recibidos En el sector público En el sector privado Y ahora A nivel internacional ¿Cuántos de nuestros egresados En este momento A nivel internacional Están ocupando responsabilidades? Lo que significa Que en la educación universitaria Culminamos ese proceso Que se inician Los primeros niveles De educación Formamos Orientamos Y le damos al país Un producto En las diferentes carreras Que tenemos las universidades Pero eso no se quiere entender Como no nos arrodillamos Como no somos genuflexos Como somos protestatarios Pero es que siempre ha sido así Con todos los gobiernos No se nos quiere respetar El haber nivelado a todos Con una tabla única Es un irrespeto A la meritocracia Es negarle a la persona El poder mejorarse Es castrar la posibilidad De motivación Porque siempre era Mejorar Mejorar Entonces uno oye argumentos ¿Para qué estudiar? ¿Para qué pasará? Si te termino diciendo Si voy a ganar más Siendo obrero ¿Para qué estudiar? ¿Para qué estudiar? Entonces ¿Qué se está buscando? ¿Es el desestimar Una estrategia? Yo creo que Y me atrevería a decir Que es una política de Estado La política de Estado Por lo que está previsto En la Constitución Que es el artículo 102 103 109 Define ¿Cuál es la responsabilidad Del Estado? El Estado tiene que acompañar Tiene que hacer inversión Precisamente en la educación Porque ese es un espacio Esencial para cualquier país Como lo he dicho anteriormente Además Lo que nosotros hacemos El análisis De todos los niveles de educación Se hace lo contrario No se invierte No se da presupuesto justo No se reconoce El trabajo que hacen ¿En cuánto quedó Con estas tablas salariales? No llega a 2 mil Dos salarios mínimos Son 3 mil 600 Un titular no llega A esa cifra Y las interescalas Entre cada una De las categorías Un 2% O sea Es una cosa Que nunca Se había vivido O sea Que un titular Al máximo caro Ganar 3 mil 600 No llega a los 3 mil 600 No llega a los 3 mil 600 No llega a dos salarios mínimos ¿Qué dice El artículo 91 De la Constitución De la República Bolivariana De Venezuela? La que ellos hicieron Debe garantizarse Un salario Que garantice Calidad de vida La referencia Para garantizar La calidad de vida Es el valor De la canasta básica En este momento Está por encima De los 2 mil 800 Dicen que soberanos Yo le diría Que es pichado Porque de verdad Que la hiperinflación Nos está arropando Y cada vez Va a ser más insuficiente Lo que estamos recibiendo Cada vez Se nos va a negar Más las posibilidades De tener calidad de vida Entonces Ese no es el termómetro Que miden los salarios En este momento Yo creo que Esto ya Traspasó Lo que es el sector Educación Este es un problema De todos los venezolanos Que enfrentamos A diario Esta hiperinflación Galopante Que nos impide Garantizar calidad de vida A nuestro grupo familiar Y por supuesto A nosotros mismos Presoramos Comensaría de texto Rápidamente El gobierno Tiene que mandar El plan Vuelta a la patria A Miami Para ver cuántos Dirigentes oficialistas Se regresan del imperio No solo el exalcalde Del tocuyo También Ajá Mira una diputada Está por allá Vale Que hipocresía Porque no fueron a Bolivia A Nicaragua O a Cuba Bueno Seguimos la mensaría de texto Buenos días licenciados La inspectoría del trabajo Cuando va a ser cumplir Las leyes A la empresa Urbacer 25 meses Que no ha pagado prestaciones También seguimos En el estado de la Florida Están muchos En Hialía El Doral Brickel Y Eric Zuletti Que está en Tenerife No sé No sé También vamos Buenos días Gerardo Los Ruta 6 Que no están trabajando Hace rato El alcalde de Barquisimeto Está lleno Alcalde de Barquisimeto Está lleno de basura Y huecos Cuando vamos a esperar Buenos días Gerardo No creo que la MTT Este presta Para solucionar El problema Del transporte Buenos días licenciados Así como consiguieron El supuesto apoyo Acaparado Porque el alcaldía No visita Los bachasqueros Del mercado Del azucre Harina 80 soberanos Aceite 120 Y en efectivo Ajá Buen día Buen día Los bancos Están Dando 30 Soberano El BOD Chicos El BOD Hace lo que le da la gana Definitivamente ¿Quién será? Eso no era Ah del pana Que se casó en Dominicana Vamos a la pausa Profesora Ya venimos Estamos conversando Con Débora Valesillo Quisiera que habláramos De la situación real De los profesores De la UCL En el próximo segmento ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos se fueron? Ya tienen ese censo Ya venimos Al 0414 505 1932